el perro hambriento y el harto ello no se sabe cómo un perro de nariz lista de una despensa provista robó de cerdo un gran lomo de aquellas tajadas tiernas llenar la tripa vacía pensaba y se relamía huyendo rabo entre piernas cuando en paraje se vio seguro a su parecer ansioso empezó a comer y un amigo que le vio perro de una solterona que harto por demás estaba dormía en cama y pasaba la vida más regalona viendo con qué buena gana cuenta y va a dar de su presa dijo veo con sorpresa que no piensas en mañana comes hasta reventar y es bien absurdo a fe mía sabiendo que al otro día no tienes para almorzar un poco de sobriedad cual perro avisado ten mañana te sabrá bien encontrar la otra mitad quien tal absurdo aconseja y en ese tono tan grave respondió el otro no sabe lo que puede el hambre añeja al que desde la niñez la tripa vacía tenga no hay cosa que le contenga si puede hartarse una vez vicio se llame o delito es más fácil en verdad sufrir la necesidad que enfrenar el apetito fuera dijo el regalón insistir tiempo perdido eres perro envilecido digno de tu condición diciendo esto se alejó a poco murió su ama y ni regalos ni cama ni aunque comer encontró tras muchos días hambriento logró hacer una gran presa y dándose a comer priesa devoró la en un momento el otro que fue testigo de su gran voracidad díjole y la sobriedad que predicabas amigo ah replicó el consejero muy necio fui bien lo sé cuando de males hablé que yo no sentí primero es tan común como injusto de un cuitado al ver la pena su conducta no fue buena exclamar con ceño adusto tú que así ha irado repruebas que acusas con acritud dime tu austera virtud ha sufrido muchas pruebas tú que exiges heroísmo que juzgas con tal rigor fueras acaso mejor viéndote en el caso mismo no condenes con dureza creyéndole pervertido al mísero que ha sufrido la desgracia y la pobreza y cuando tu fallo des no te olvides de una cosa que es la culpa muy dudosa y que el dolor no lo es casi siempre es injusticia la austera severidad y la dulce caridad es casi siempre justicia